3, 2, 1 Aunque me agastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciar mi milenumbre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño Yo llegué demasiado tarde No me desprecies, no es tu culpa, no seas mal Porque tú eres de quien sé enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si yo te quiero Ay, déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual Sin compresiones Sin esperar que un día Tú me quieres como yo Consciente estoy en amor Que nunca me quieras Que nunca me quieras Tal vez mañana O pasado Tal vez Mañana yo despierta sola Mañana yo despierta sola Pero por el momento yo quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy en amor Que tú no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver, queridas La diferencia entre tú y yo Tal vez sería, corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si Si te amaría Si te amaría Y te amo